Oh, 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 oh Seguimos de rullar, esta indecisa, bebecita, tiene guay Me quita la camisilla, meto un rap y no huele las pastillas Porque por mi padre hice rastrilla Con la mano en la pared de cemento y varilla Que queda chiquita y el no para la tablilla Cayó la noche de Chile y ella se prepara Se pone atrevida y ninguna se compara Y ella quiere bailar y tomar mucho alcohol Romper el party y llamar la atención Me busca a mí porque sabe quién soy Y me lo apoya y esto se repicó Se mueve y me lo tum tum ba Si la ti corre tum tum ba Le pega y le doy tum tum ba Después del patiseo quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum 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 ba Si la ti corre tum 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 ba Se pega y le doy rum 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 ba Después del patiseo quiere que se lo hunda Que to'a la diabla pongan la mano en la pared Que se doblen y me perren a to' los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garet DJ por un demo pero sin dejarla caer Que to'a la diabla pongan la mano en la pared Que se doblen y me perren a to' los títeres Que se doblen y me perren a to' la pared Que se doblen y me perren a to' la pared Que se doblen y me perren a to' la pared Yo estoy pa' bailar lo bien pegado Pa' con esto que me va la cadera de lado a lado Con el pre-dapé bien elevado Ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Que el ambiente se usa el gare ver Que te hablas bailando con los títeres Si veo un rato tal momento en la pared Y si quieres hacer maldades da' la treva ya Si veo un rato tal momento en la pared Gracias.